La parroquia del Calvario de Chinandega celebró solemnemente el dulce nombre de Jesús con la visita del obispo de la diócesis de León, Monseñor Bosco Vivas, quien presidió la Santa Eucaristía. La iglesia católica romana de acuerdo al calendario general celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. La liturgia de la Palabra hablaba sobre cómo los ninivitas se convirtieron de su mala vida y la carta de San Pablo a los corintios que exhorta sobre por qué la representación de este mundo se termina. En aquellos días el Señor volvió a dar a un arte y le dijo, levántate y vete a mí la gran capital para hacer ahí el mensaje que te voy a explicar. Descubre, oh Señor, tus caminos, descubre, oh Señor, tus caminos, descubre, oh Señor, tus caminos. Les quiero decir una cosa, la vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran. Un señor Bosco Vivas en su homilía exhortó sobre la enseñanza de la tradición de la iglesia a través de la catequesis e invitó a todos los fieles a pedir a la Virgen María que nos enseñe cómo pronunciar el nombre de Jesús. Y en el futuro a los apóstoles y a los apóstoles y a los que van a estar en vez de los apóstoles, a su iglesia. Entonces tenemos el camino señalado. La patada de Dios que tenemos que mirar y luego escuchar a la iglesia en sus catequesis, en sus enseñanzas, que nos hace a partir de la palabra de Dios. Y aquí también, no solamente en el ministerio de los papas, en el ministerio del COVID, porque hay una unión con el Papa, sino en el interior de los espíritus de los santos, de los santos padres que amábamos primero, que escribieron interpretando el Evangelio de los doctores de la iglesia. Los fieles presentaron ante el altar los dones que Dios ha hecho posible. Monseñor Bosco Vivas administró el sacramento de la confirmación a 96 infantes. Después de la celebración, el Obispo Diosesano compartió ante nuestras cámaras su mensaje respecto a lo que dio a conocer el Papa Francisco sobre la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones dedicada a la familia. Considero que el Espíritu Santo nos está llevando a una reflexión profunda sobre la problemática que vive la familia, para que con la luz del Evangelio, con la fuerza de Cristo, la ayuda del Divino Espíritu, nuestras familias no se sientan deshidratadas ante los retos de estos tiempos tan difíciles, sino más bien, con esa ayuda del Espíritu y la formación de la iglesia, sepan enfrentar victoriosamente los retos que significa mantenerse unidos en el hogar y educar con el camino del bien a sus hijos. Les informó Glenda Cepeda.